Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un invitado de lujo, que viene desde el otro lado del charco, como se dice, a platicarnos un poco de los temas que tanto nos apasionan, por lo menos algunos y algunas. Les quiero presentar a Javier, Javier Itzaina, que va a estar dando tanto una charla ahorita, como posteriormente a las tres tendremos la otra parte de su plática, y a la vez tendremos una y un comentarista, que también ahorita presenta. Javier es investigador del CNRS, en Francia, es parte de la Universidad de Bordeaux, del centro Emil Turcán, y ahorita está en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en la Ciudad de México, haciendo una estancia de investigación por un año. Javier trabaja desde la Sociología Política, sobre temas de investigación social y solidaria. Ahí se oye. Y bueno, pone una particular atención al papel del catolicismo social en estas materias. Sus investigaciones se han centrado sobre todo en el sur de Europa, en particular en el País Vasco, tanto francés como español, en Italia y en Francia. Y actualmente está empezando a reflexionar sobre un proyecto comparativo entre Europa del sur y México, con los temas que ya mencioné. Entonces, sin más preámbulos, le damos las gracias a Javier por estar aquí. Y también tenemos al doctor Gabriel Mendoza Zárate, que es parte investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, quien estará haciendo un comentario inicial, después de la exposición que nos va a hacer Javier. Sin más, deseo la palabra a Javier. Muchas gracias por estar acá y por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación y perdón por mi castellano, que es castellano de un vasco, pero por la parte francesa. Es un verdadero honor de poder compartir con ustedes mis reflexiones en esa prestigiosa universidad. Gracias a Gabriel, a Carlos, a Nadia por la invitación. Bueno, pues tengo que dar dos charlas y ahora me voy a concentrarme sobre el primer tema, que es un poco sobre dinámicas sociopolíticas y socioeconómicas territoriales, que es el catolicismo social, una aproximación desde la sociología política. Me basaré sobre mis investigaciones previas en regiones sur-europeas, como el comitado Carlos, pero estoy ahora haciendo una estancia aquí en un año para empezar descubriendo ese país complejo. Y empezar con un proyecto cooperativo sobre el papel del catolicismo social, en materia en particular de cooperativismo, con una sociedad solidaria, y con una atención particular, en el caso mexicano, a las experiencias en territorios rurales indígenas. Para mí, sobre todo, es una estancia muy breve, pero una oportunidad para empezar a conocer y a colaborar como los expertos del tema, como hoy. Respecto al catolicismo social, lo que me interesa, de hecho, no son tanto los debates propiamente doctrinarios, no sería capaz de traerlos, sino más bien los efectos territoriales, ¿no? Que resultan de las acciones colectivas, rituales, que, conocidas, realizadas por actores motivados por una referencia explícita o a veces implícita a ese legado del cristianismo social. Y me concentro, sobre todo, en esas experiencias, con una pregunta de investigación muy beberiana, sobre la relación un poco entre las éticas religiosas y las movilizaciones socioterritoriales, en particular, en materia socioeconómica. Y mi tesis, no sé, nada nuevo, de hecho, pero basada en mis estudios de campo, es doble. La primera es que, al revés de lo que sostienen las tesis menos matizadas de la secularización, creo que el catolicismo social sigue teniendo una influencia a veces indirecta o implícita sobre iniciativas en materia de economía, de bienestar, incluso, lo veremos en algunas cuestiones políticas, en varias regiones de Europa, incluso en la puesta, la función de puesta sobre la agenda política de unos problemas públicos, ¿no?, en el sentido del pressfield, y en la respuesta a esos problemas, por ejemplo, por medio de innovaciones sociales. Segunda parte de la hipótesis es que esa matriz, esa matriz territorial católica, hablamos de matriz territorial, es plural. O sea que hay variaciones, a veces marcadas, entre las concepciones de lo político y de lo socioeconómico y de lo territorial dentro de esa nebulosa de las organizaciones católicas o de origen, de matriz católica. Bueno, eso es una hipótesis que no es nada nuevo. Y para explorar esa doble hipótesis me basaré, entonces, en los resultados de, diría, tres olas de trabajo de campo, y luego con encuestas cualitativas, sobre los últimos 20 años. Hice una tesis de doctorado sobre las relaciones entre catolicismo, política y identidad en el país vasco, francés y español. Hice después, lo que tenemos que hacer en Francia es una segunda tesis, en una tesis de habilitación para poder dirigir a doctorantes. Y un libro sobre las mediaciones católicas en Europa del Sur, que resultó de una estancia de dos años en Italia, y de encuestas de campo en dos regiones de Italia, en el país vasco, español y francés, y en una región francesa, en América Latina, sobre las organizaciones católicas trabajando en materia de emprendimiento social y comercial. Ayuda a los migrantes, acción social, tipo Caritas, por ejemplo, y promoción de la paz en particular, en el caso del país vasco, pero también en la lucha contra la mafia en Italia. Y ahora estoy haciendo un esbozo de trabajo de campo muy, muy exploratorio en México, y tuve la oportunidad de hacer visitas muy breves a algunas experiencias cooperativas, a la Tosepán, a Yomolatel, en Chilón, Chiapas, y a una experiencia en Yucatán de turismo comunitario y de producción de miel. Pero no hablaré de esta, sino que tengo bastante conocimiento. O sea, me centro en los casos europeos. Y la estructura de presentación es muy sencilla. Voy a dar primero un ejemplo del papel socioeconómico territorial del catolicismo social, una discusión sobre las éticas económicas en dos regiones, en el país vasco y en Italia, y después ilustraré el papel sociopolítico territorial con el ejemplo del trabajo de paz de la iglesia en el caso del conflicto del país vasco. Entonces, sobre el primer punto, papel socioeconómico, voy a tomar el ejemplo de dos territorios, el país vasco más sobre la parte española, y la provincia de Brescia, que está en la barria del norte de Italia. Son dos casos interesantes porque comparten una narrativa sobre la huella dejada por el catolicismo social en términos de desarrollo local y de economía social. Es una narrativa que tiene como cuatro características. En ambos territorios, el compromiso del catolicismo en la economía social se arraiga en una expansión del catolicismo social desde finales del siglo XIX. En Brescia, se observa que en ese periodo se observó el desarrollo de un emprendimiento católico tanto en el sector privado clásico, diría, como en la economía social. Y ahí empezaron a desarrollar cooperativas en todas partes y todos los sectores. En el país vasco, aunque las primeras cooperativas surgieron históricamente más del movimiento obrero, las cooperativas de consumo unilado de finales del siglo XIX, la experiencia más famosa de cooperativismo es la de Montagón, que se conoce aquí, y que, como saben, fue iniciada en los años 40-50 del siglo pasado por un sacerdote y por un grupo de la acción católica obrera. En ambos territorios, esas experiencias de emprendimiento católico mantuvieron relaciones estrechas, complejas, con los sistemas políticos locales. Una relación fuerte en Brescia con la democracia cristiana después de la Segunda Guerra Mundial y en el País Vasco una relación también con varias corrientes del Nacionalismo Vasco y, entre otros, del Partido Nacionalista Vasco que tiene también raíces de democracia. Tercera característica es que en ambos territorios esa economía social con raíces católicas experimentó un proceso de secularización, pero como la sociedad en su conjunto, de hecho. Y ese proceso fue particularmente rápido en el País Vasco, la secularización de la sociedad durante la transición democrática española, después del franquismo, y mucho más progresivo, gradual, en Brescia. Entonces, vemos que la religión como referencia explícita en lo económico era cada vez menos presente, pero el sustrato ético quedó muy fuerte. Y, observo solo que en los dos territorios hay como una tendencia de esos últimos años a revalorar la memoria de los fundadores que vienen de ese mundo católico del cooperativismo, que sea el padre de Aris Mediarrilita, como Dragón o Josep Arturo y de la economía en el mundo. Dicho esto, trato de profundizar un poco la relación contemporánea del catolicismo y de la economía territorial y de la economía social, en particular en esos dos territorios. Y me di cuenta de que había un pluralismo interno del catolicismo a ese respecto. Y para eso, bueno, trato de adaptar una tipología que hizo un autor Marvin Krimich que trabajó sobre el catolicismo en los Estados Unidos que hacía una tipología de posiciones un poco diferentes respecto a la economía. La adapté al contexto europeo y para mí hay como veo cuatro enfoques un poco distintos con libertarias que un que hay. Un primer enfoque que llamo enfoque asocia el conservatismo moral y una posición económica más liberal, liberalismo económico. Para ese enfoque el principio de la libertad de mercado se ve como el principio mayor de la sociedad como una condición para el crecimiento económico, para la libertad individual y con una garantía de igualdad de oportunidades. El matiz católico diría, viene aquí de una perspectiva particular de la ética empresarial basada en una ética individual de trabajo que no cuestiona el capitalismo como sistema pero que intenta moralizarlo desde dentro o por la posición. Y en mi trabajo de campo encontré ese primer enfoque como movimientos por ejemplo en Lombardia en Italia como comunión y libre acción que tiene un brazo económico que se llama la compañía de Leo pero que es una red de empresas de hecho es muy fuerte en Lombardia y lo encontré con el Opus de I en el País Vasco muy presente en Navarra con su propia universidad etc. pero en menor medida diría en la comunidad vasca y en el País Vasco del País El etos individual de ese tipo de empresario católico se caracteriza si retomo sus palabras en pudo hacer algunas entrevistas en el caso del Opus por lo que llaman la santificación del trabajo el cumplimiento de la cristianidad a través de las obras Opus y a través de una racionalización del trabajo en el sentido de Devers asociado con una llamada a la performancia económica y en el caso de la compañía de Leopera en Brescia es una ética individual del trabajo que se adjunta a una forma de regulación de la competición económica a la competencia económica territorial a través de redes de pequeñas y medias empresas del mismo sector sobre el mismo territorio que llaman amistad operativa la percepción del Estado para esta perspectiva el Estado es más bien percibido como un límite o a veces una amenaza a lo que llaman la creatividad de la sociedad civil y de la empresa y es una perspectiva que tuvo un impacto fuerte en políticas públicas en Lombardia hay trabajos de Giorgi Pulizzi por ejemplo sobre políticas de bienestar políticas de educación no tanto en el País Vasco diría y esos actores católicos son también presentes en el sector sin ánimo de lucro o tienen sus cooperativas sociales por ejemplo en Italia pero siempre con ese discurso que me decía un miembro de la compañía de la empresa tendrías que gestionar tu empresa sin ánimo de lucro como si fuera una empresa con ánimo de lucro siempre con esa perspectiva empresarial veo una segunda perspectiva que llamo comunitaria para traducir el inglés comunitaria mindset es una perspectiva que critica el individualismo implícito del enfoque neoconservador pero que critica también las críticas más radicales del capitalismo del que hablaré después es un poco entre los dos a medio camino es una perspectiva que se basa en la ética del don y la llamada a la intervención pública y ahí para ese enfoque comunitario perciben la pobreza del desempleo como formas de exclusión social respecto a la participación en la comunidad local y en mi trabajo de campo encontré que las iniciativas que se podrían conectar con esa perspectiva en Brescia y en el País Vasco compartían cuatro características organizaciones que no querían ser percibidas desde una perspectiva asistencialista todos insisten mucho sobre esto que promuevan empoderamiento e inclusión social una especificidad católica que viene de ese enfoque sobre la noción de comunidad una persona o de individuo una persona que está siempre arraigada en diversas comunidades familia trabajo parroquia comunidad lingüística etcétera y insistir en esa dimensión comunitaria lleva incluso algunas organizaciones estoy pensado en una de ACLI que es una asociación de trabajadores cristianos en Italia a criticar los posibles sesgos individualistas en proyectos económicos incluso en la economía social por ejemplo en el mismo sentido la gran federación de cooperativas italianas o cooperativa que viene de la matriz católica va a promover una concepción del cooperativismo que extiende la solidaridad a la comunidad local que no se limita al interés mutuo de los socios saben que hay ese debate sobre cooperativismo ese enfoque es fuerte en organizaciones relacionadas a las estructuras diocesanas por ejemplo en las transublares de las cáritas que encontré en cada uno de los territorios pero también en organizaciones del tercer sector relacionadas con ciertas congregaciones o en movimientos de la ICO como fue históricamente la acción católica por ejemplo y a la diferencia del primer enfoque esa perspectiva no pide por menos estado pero mejor estado es diferente y en particular el declive del estado del bienestar en esa parte de Europa del sur no es percibido como una oportunidad liberadora para la sociedad civil al contrario para el tercer enfoque que llamaré enfoque radical o liberacionista no sé si existe en español es liberacionista en inglés es un poco la seguida del otro pero un poco más radicalizado para ellos la pobreza el desempleo la marginación social no se consideran como daños colaterales de un sistema socioeconómico por otro lado aceptable sino como resultado de un orden político económico generado por estructuras dominantes por mantener sus posiciones o sea que es una lectura que llama a un cambio más radical de sistema y ese enfoque profundiza el análisis hasta las causas sociales de las desigualdades y con unas lecturas bastante cercanas a las que hicieron los movimientos sociales anti austeridad en Europa del Sol después de la crisis del 2008 que como saben fue particularmente brutal en España Portugal y Grecia etc encontré varias expresiones de esa mentalidad radical en mi trabajo de campo en el país vasco bueno hubo sectores importantes del clero y laicos comprometidos quienes si hacemos un poco de historia en los años 60 60 70 80 se habían comprometido en el conflicto vasco y en luchas de trabajadores eran uno por los dos apareció después una nueva generación de cristianos comprometidos de clero laico quienes trabajaban más con nuevas expresiones de la precariedad social migrantes personas fragilizadas por las recientes crisis económicas estoy pensando en algunas iniciativas promovidas por los jesuitas en Milbo el centro el centro Iñacho y la curia que trabaja sobre los migrantes en Milbo estoy pensando en el trabajo de Alguan el norte ONG es la más importante creo en el país vasco que nutrido por sus experiencias en América Latina y en África también contribuyó una función en el país vasco y comunidades eclesiales de base en Milbao o también en el país vasco francés en grupos de acción católica rural que desarrollan iniciativas de microfinanciera solidaria por ejemplo aquí pondría también algunas iniciativas económicas que no tienen ninguna relación formal institucional con la iglesia pero que surgen de un encuentro entre corrientes digamos de las economías alternativas movimientos sociales y católicos sociales ejemplo sería una banca ética que se llama FIAVE que es antes de volver a ser la rama española de la banca ética italiana de hecho surgió en el país vasco ese encuentro finalmente veo un cuarto modelo o un movimiento específico en movimientos específicos como por ejemplo pero hay otros todo el movimiento de la economía de comunión que es un caso donde la dimensión religiosa del compromiso económico es explícita es visible porque tiene que estar conectado con un movimiento religioso en su caso el movimiento de los populares no tengo tiempo para elaborar sobre esa corriente pero solo mencionar que como sabrán la economía de comunión tiene polos territoriales o clúster de empresas yo visité uno en Italia el polo de Leonel Bonfanti con una agrupación de empresas con la banca ética etcétera que tienen entonces una dimensión territorial pero un anclaje un arraigo territorial basado en una lógica comunitaria relacionada con un movimiento religioso que no es exactamente lo mismo que la relación con el territorio que tienen una parroquia o las organizaciones diocesanas clasica arterial habría que completar ese cuarto modelo con otras concepciones que de una u otra manera tienen alguna relación también con la economía de comunión pensando en la noción de la economía civil en Italia o más recientemente con la economía de Francisco que tuvo la oportunidad de intercambiar aquí con México también para concluir esa primera sección decir que bueno evidentemente pienso que es lo que va a hacer Gabriel como toda tipología esa clasificación es esquemática artificial se puede destrozar muy fácilmente y en el capítulo de mi libro matizó esas distinciones con cinco trayectorias individuales y vimos que a veces van de un modelo al otro según la fase de su vida etcétera pero al menos viene ilustrarnos lo que entiendo por papel socio-ecológico catolicismo y por la dimensión plural ahora paso al segundo caso lo mismo se podría decir sobre el papel socio-político del catolicismo social que voy a ilustrar ahora con este caso del trabajo de paz de la iglesia en el conflicto de Peris Vasco desde luego es un estudio de caso aquí sobre un conflicto político que tomó formas violentas hasta el 2010-2011 que era un conflicto lo digo especialmente aquí de baja intensidad ¿no? sobre todo si se compara con niveles de violencia en otros países claro pero que tuvo su impacto político muy fuerte y que fue con una excepción en Europa del Este con la excepción de Islano del Norte el trabajo de paz de la iglesia sin que sea necesariamente lo más visible ni quizás lo más determinante pero permite insistir sobre tres puntos primero primer punto nada específico al país vaso es decir que aquí como en muchos conflictos eso fue demostrado por la literatura la iglesia católica pudo movilizarse como actor religioso en su trabajo de paz gracias a una serie de predisposiciones primero un capital de legitimidad y de credibilidad gracias a su doble naturaleza de institución local y transnacional que de esa capacidad de actuar en distintos escalas y gracias a su trabajo en otros sectores y en particular en materia de solidaridad y exo-social eso le dio una legitimidad reconocida incluso en una sociedad tan secularizada como el país vasco español digo español porque la situación es un poco diferente en la parte de la francesa centralidad teológica de la paz que les da también todo un argumento para intervenir la posibilidad de jugar varias estrategias de mediación desde un papel de facilitador hacia estrategias más directivas esas predisposiciones en el caso vasco fueron aplicadas desde sectores eclesiales para desarrollar una doble mediación y aquí me baso en una distinción que hacen mis colegas Andy Smith y Eurikini entre el mediador generalista y el mediador intermediario como mediador generalista la iglesia del país vasco busco al menos desde la transición democrática española promover espacios de diálogos entre las partes más polarizadas del conflicto y difundir una cultura y una pedagogía de la paz en la sociedad y yo creo que se puede distinguir una mediación generalista interna tal que la condujeron por ejemplo las nuevas autoridades diocesanas de San Sebastián y Bilbao que fueron habladas después de la transición de la transición democrática el trabajo de congregaciones jesuitas franciscanas muy importantes quienes hicieron de la paz un poco su prioridad en su agenda y mediación generalista externa me refiero aquí a la contribución indirecta de la iglesia a la estructuración de movilizaciones por la paz en la sociedad civil movilizaciones no confesionales en los asesorales ejemplo me refiero al papel de los militantes cristianos en la creación del movimiento gesto por la paz en Bilbao en Vizcaya de los años 80 o al papel importante que tuvieron los franciscanos del santuario de Arantzazú que es una manera importante de la cultura vasca en la creación de un centro de investigación sobre la paz patriarca esa sería la mediación generalista como mediación de intermediaria como intermediarios hubo personalidades eclesiales que sirvieron varias veces y sobre todo durante las treguas del movimiento armado de facilitadores ofreciendo espacios de diálogos algunas partes del conflicto y lo que es interesante es que en este caso no son necesariamente las mismas aptitudes católicas diría que buscan los políticos cuando aceptan la invitación de la iglesia creo que buscan sobre todo la experiencia transnacional que tiene la iglesia por ejemplo un movimiento como Sant'Egidio intentó sin éxito pero intentó trató de mediar el conflicto bosco en el 98 y hay una una aptitud diría a la a la discreción y a la confidencialidad la iglesia son un poco profesionales de esto es lo que atrae también los políticos porque con esa visión muy funcionalista de la iglesia claro pero esto esto ayudó también a utilizar algunos espacios de diálogo ofrecidos por la iglesia por ejemplo hubo discusiones entre partidos políticos en Loioba en el 2006 pero en ese caso el mediador religioso propone el espacio el entorno después se retiran y después negocian los políticos es otra cosa pero al menos da esa posición es difícil claro evaluar el éxito o el fracaso de este trabajo de paz diría yo por mi parte que la decisión que fue unilateral de abandono a las armas por parte del movimiento armado ETA en el 2016-2011 no resultó primero quizás de la mediación católica sino de un conjunto de otros sectores la depresión policial la pérdida sobre todo del apoyo popular a la lucha armada el debate interno a la izquierda independentista todo un conjunto de factores pero la mediación católica jugó su papel también especialmente en la sociedad lo que no se puede creo podemos discutir que lo que no se puede negar vuelvo a mi hipótesis es el efecto que tuvo el conflicto sobre el pluralismo interno de la iglesia de la iglesia y de sus posiciones sobre la cuestión del nacionalismo y sobre el tratamiento de conflictos normativos en un régimen democrático yo veo de manera muy esquemática al menos tres o cuatro posiciones dentro del catolicismo vasco sobre esa pieza nuestra dos palabras breves de cada uno y después se termina para la corriente que yo llamaría legalista la cuestión vasca se resolverá gracias a la aplicación de los mecanismos institucionales y constitucionales que erigen la democracia en ese caso española porque es una corriente que generalmente no reconoce la dimensión transfronteriza del problema la persistencia es lo que Goodman y Thompson llamarían la democracia constitucional la persistencia de la violencia en ese caso es visto como un problema de orden público no como un problema político entonces se va a resolver con medidas policiales judiciales esa posición tengo que decir la mantuvo durante mucho tiempo una corriente dominante dentro de la conferencia espiritual española con también declaraciones sobre una deslegitimación moral y política de los separatismos periféricos Taluña País Vasco etc yo veo un matiz que llamo legalista flexible a esa corriente que se encuentra por ejemplo en un colectivo que encontré que es un colectivo de laicos que se llama cristianos en el socialismo no confundir con cristianos por el socialismo cristianos en el socialismo es de hecho una corriente interna del partido socialista del país y de España de cristianos y que mientras apoyan el orden constitucional español el orden que surgió de la transición democrática mantienen una posición mucho más abierta en cuestiones de descentralización resolución del conflicto diálogo etc tercera posición una posición que llamo un enfoque alternativa para ellos la persistencia de la reivindicación etnonacionalista es el espejo de una deslegitimación potencial del orden institucional de un vigor y del compromiso territorial que se mudó durante la transición democrática ellos ven por ejemplo como problema el hecho que Navarra y Comunidad Autónoma vasca sean separadas y que el país vasco francés también está por el otro lado de la frontera es una corriente católica y entonces que condena todas las violencias incluso la violencia del Estado pero ve el uso de la violencia por Etat en particular como un acto político es decir exigiendo una respuesta política y no únicamente represiva y es una corriente que ve el independentismo como una opción legítima entre otras entonces sobre el plan normativo estamos al lado de las críticas de la democracia liberal como Goodman y Thompson hablan de demócratas de la diferencia quienes exigen un reconocimiento político de una especificidad en lo nacional en ese caso es una corriente que reagrupa colectivos incluso transfronterizos de cristianos de sacerdotes religiosos religiosas que viene de esa tradición del clero contestatorio vasco del antifranquismo históricamente cercano a la izquierda independentista pero esos últimos años más cercano a los movimientos para la paz ellos mismos surgieron de extinciones y debates internos al independentismo última corriente sería más cercana a lo que llamó la lógica de acción deliberativa sería en particular el caso del pensamiento de los dos penúltimos obispos de San Sebastián que eran un señor Setién muy importante y un señor Juliarte quienes también rechazaban todo tipo de violencia independentista pero para esa corriente hay que hablar con los que colocan las bombas lo que es algo inaceptable para la primera corriente liberalista y para esa corriente considera también que todas las concepciones políticas presentes en el país vasco son legítimas mientras respetan los derechos humanos es una posición que puede ser recibida como un poco demasiado relativista liberal por la corriente radical es una posición que promueve la deliberación en el sentido de además un poco la idea o el ideal según la cual las partes de conflicto cuando se reúnen cuando hablan no se reúnen para maximizar sus intereses pero que pueden cambiar su posicionamiento a la luz de un mejor argumento dado por la parte opuesta es un poco un poco un ideal no bueno algunos observadores esto lo podemos discutir ven una proximidad de esta corriente con el nacionalismo vasco digamos de origen democristiano con el PNV dominante políticamente y con el gobierno autónomo vasco que intentó repetidamente pero con poco éxito involucrar a la Santa existencia de los gobiernos sobre todo el gobierno español para que esa mediación de un actor transnacional religioso sea efectiva porque aceptar tal mediación equivaldría a reconocer que un estado de la Unión Europea necesitaba mediación internacional para resolver un conflicto doméstico y porque sobre todo creo aceptar esto establecería comparaciones implícitas con otros conflictos dentro y extra europeos y fue precisamente la estrategia de sectores del independentismo vasco quienes buscaron legitimar la comparación entre procesos de paz entre comillas con la llamada a unos mediadores internacionales que tenían una experiencia en otros conflictos en Sudáfrica en Irlanda en Sri Lanka etc. y ese proponer ese discurso en términos de procesos de paz fue una medida de presión para exigir el involucramiento de los estados para una solución negociada y acabo con esto los actores religiosos y no solamente católicos religiosos fueron llamados por los mimientos por la paz en ese nuevo o por la última secuencia si quieren del conflicto del proceso de paz y acabar con un ejemplo concreto estoy pensando a la sorpresa de muchos observadores cuando vieron la presencia de un pastor metodista irlandés Harold Wood que había sido mediador en el examen del IRE en Irlanda del Norte y de Mateo Tzupi que es arzobispo de Boloña y ex asistente eclesial de Centellillo y ellos fueron presentes en Bayona en abril del 2017 cuando se hizo el desarme de la organización armada ETA coordinado por un colectivo de se llaman los artesanos de paz con gente que venía de la economía social y solidaria también eso es muy interesante del mundo campesino sin embargo y si miramos a todo el relato que hice no es tanto la presencia de los actores religiosos en la mediación que tendría o que dejaría de sorprender sino su visibilidad la visibilidad de su trabajo de paz que contrastaba un poco con la discreción habitual que tuvieron las mediaciones religiosas concluyo diciendo que estoy consciente que son estudios de casos muy europeos contextos muy europeos pero pienso que constituyen una buena introducción a exponer mi perspectiva y abrir el hielo muchas gracias por su atención Gabriel por favor comentar iniciando pues agradecer a sabía su presencia aquí con nosotros es muy interesante y estoy muy contento de que esté aquí en realidad nos conocemos con un amigo común y me da mucho gusto que haya aceptado la invitación a venir a la universidad sobre todo porque trae un tema muy interesante sobre la economía social que en esta universidad cada vez toma mayor importancia porque tenemos el aire tenemos la maestría entonces hay hay muchos temas en común con sabía y yo quisiera rescatar algunas precisamente estos temas comunes que tenemos a partir de la exposición de sabía yo creo que nos abre sabía un gran panorama de investigación que pudiéramos seguir en la universidad cosas que yo sé no hemos investigado mucho sobre todo concretamente sobre el papel de la iglesia en la economía social investigaciones la sabemos la vivimos pero no la hemos investigado no hemos sistematizado específicamente cuál ha sido el papel del catolicismo social en esta impronta de la economía social y el otro tema que toca es la cuestión de la paz que también es muy importante en México todo lo que la iglesia católica los movimientos católicos están haciendo a favor de la paz entonces yo creo que en México también podemos ver cómo el aporte del catolicismo ha sido importante en la vida social del país yo diría que hay más estudios que se enfocan al papel político social que al papel económico social en México y sobre el papel político social de la iglesia se ha estudiado mucho la influencia a partir de las juventudes católicas las juventudes sobre las católicas que existió por varios lados la FOC los sindicatos marianos las comunidades eclesiales de base ya en los años recientes en los 70 y en adelante el movimiento urbano popular también que tuvo su centro en la ciudad de México también donde tuvo un papel muy importante el catolicismo y considero que se ha explorado muy poco el rol de su influencia en la economía social y solidaria aunque su papel ha sido evidente por citar algunos casos por ejemplo la cooperativa Ussiri en el Istmo de Tehuantepec que no se entendería sin la influencia de Arturo Lona Reyes obispo de la iglesia de Tehuantepec y el padre Franz Vanderhoof que son de los iniciadores del comercio justo desde la década de los 70 también el Capeltico y Omegatel que ya conoces tampoco se entendería el desarrollo de este trabajo sin la misión que resulta de Bachajón donde pues como presencia del catolicismo ha sido muy importante y yo creo que en México fue a partir de la Reunobarum a principios del siglo pasado del Papa León XIII que hubo un impulso de la de la iglesia católica a insertarse en estos sectores populares que pedían mayor atención social entonces yo creo que hay mucho eco con lo que tú nos comentas con lo que tú nos compartes y yo creo que nos abre ahí una línea de investigación que podíamos profundizar para entender también nuestro contexto sonó muy interesante también la tipología que nos compartes sobre el pluralismo de las concepciones católicas porque precisamente se ven reflejados también en México podríamos hablar aquí de una perspectiva neoconservadora si vemos empresas católicas como BIMBO ahí podríamos ubicarlas y tenemos también ejemplos comunitaristas liberacionistas yo le llamaría a un otro tipo de tipología a otro tipo que yo llamaría autonómica una perspectiva autonómica por ejemplo la que están desarrollando los zapatistas de una economía social con un arraigo territorial muy fuerte centrada en el territorio el papel del mercado ahí sería el abastecimiento de las necesidades materiales de la existencia el papel del estado ahí estaría en ruptura con el estado y habría también un pluralismo religioso al interior un poco para las características de esta tipología que pones con un apoyo organizativo muy fuerte de los movimientos sociales creo que ahí podría explorarse una nueva tipología un nuevo tipo de una perspectiva autonómica entonces me parece muy importante esto de visibilizar este pluralismo ideológico de la iglesia porque la iglesia católica pues no es no es no es no es una tiene distintas distintas características distintas etapas históricamente también va teniendo distintas características y también en lo del trabajo de la paz a mí me parece muy importante esta característica que haces de la mediación los tipos de mediaciones que puede ser que puede el papel de mediador que puede jugar la iglesia creo que en México ha sido también importante aunque limitada ¿no? este había que explorarla también y pues eso como dije al principio a mí me pone como una invitación ampliar nuestra mirada sobre la iglesia la iglesia católica en nuestro contexto yo tenía algunas preguntas también más enfocada a lo que nos comentas hablas como de la presencia de una ética de una ética religiosa en estos en estos en esta tipificación en estos modelos de economía social me gustaría que ampliaras un poquito más si lo has trabajado de cuáles son las características de esa ética que acompaña a las experiencias de economía social ¿cuál sería su diferencia en torno a la ética la diferencia es entre una ética protestante que según Weber está detrás de toda la economía capitalista a esta ética que está detrás quizá de esas experiencias de economía que nos has comentado y más bien me gustaría también abrir si hay algunas preguntas si muchas gracias Gabriel te parece saber si empezamos primero a ver si hay otras preguntas o comentarios para seguir con el diálogo entonces no sé si alguien quiera mencionar o preguntar algo si adelante si por favor para que se quede gracias y pues gracias por la presentación porque me pareció bastante interesante y creo que dialoga bien pues también con la experiencia aquí en México en muchos casos digo para mí sin evitar un poco hablar de esto porque yo trabajé un ratito digamos en la dirección de asuntos religiosos actual y justo se planteaba la noción de cómo las comunidades religiosas tenían una incidencia importante digamos en la labor de paz lo cual trajo también discusiones fuertes en torno a la laicidad por ejemplo a la presencia de grupos religiosos en el espacio público a la discusión política a partir digamos de espacios de profesión de la fe entonces era como una cuestión interesante y yo tenía dos preguntas básicamente la primera es pensar un poco como en la posibilidad de estas de fronteras porosas digamos qué tanto se permea o qué tan difusas son como las fronteras en la tipología que presenta digamos qué tan liberalistas son los liberalistas qué tan neoconservadores son los neoconservadores pensando un poco en quizás una línea transversal entre esas entre esas tipologías y en ese sentido también cómo se permean a partir de otras experiencias porque creo que también algo que pasa digamos con esta iglesia un poco más volcada a la labor social pues es que dialoga también justamente con una experiencia práctica pues de la desigualdad por ejemplo entonces cómo eso permea también en ese sentido y bueno preguntar también si este concepto de artesanos de paz tiene alguna o tiene alguna implicación como llamarlo es como un movilizador político también en cierto sentido cuál sería como el contenido del concepto porque yo no sabía digamos que estaba también referido ahí porque yo lo escuché con compañeros que trabajaban en Cáritas en proyectos de construcción de paz en Acapulco por ejemplo entonces me parecía como interesante verlo acá porque no lo conocía entonces sí hay como algún contenido no sé en ese sentido gracias muchas gracias no no muchas gracias no eso es un gesto muy agradable muchas gracias nadie bueno voy a conectar lo que vi me dijo un poco tarde para hacerle la presentación respecto a la construcción de paz y el comentario que hace Gabriel que me da una parte muy interesante sobre la pluralidad que hay dentro de la iglesia refiriéndome a algunos casos a ver qué comentarios nos puedes hacer fíjate que por ejemplo en Venezuela durante los periodos de máxima tensión política durante el chavismo digamos que la jerarquía alta jerarquía de la iglesia católica se posicionó muy claramente en contra de Hugo Chávez y solamente hubo algunos digamos algunos sacerdotes algunos religiosos que hicieron digamos algo de contrapeso a esa postura oficial de la iglesia católica en Venezuela y bueno fue yo diría casi como una ruptura que se produjo incluso en la iglesia católica en Venezuela porque pues los que quedaron digamos del bando chavista pues fueron realmente muy muy mal vistos digamos dentro de las ciertas esferas de la iglesia católica pasó algo parecido en El Salvador cuando cuando Monseñor Romero digamos se se posiciona también a favor de las de las posturas más populares y llega Juan Pablo II y le echa un regaño ¿no? y le dice bueno pues así no para esto no te pusimos en este lugar ¿no? Ignacio Yacuría también tomó una postura muy clara respecto al conflicto político que se estaba presentando en El Salvador bueno le costó la vida ¿no? junto con algunos compañeros y compañeras aquí en México tenemos el caso que estaba mencionándose así un poco tangencialmente en Chiapas de Samuel Ruiz que también tomó una postura muy digamos muy parcial en el buen sentido ¿no? muy parcial respecto a cómo hacer fuerte un movimiento popular que realmente estaba siendo reprimido entonces bueno pues tampoco creo que gozó de la simpatía digamos de las santas esferras de la iglesia católica en México entonces bueno hay esos episodios aquí en donde como hemos visto las polarizaciones políticas hacen notar que dentro de la iglesia católica efectivamente no hay una posición homogénea hay diversidad y además diversidades muy radicales ¿no? o sea aquí por ejemplo pues el Opus Dei bueno en todo el mundo pues se conoce que es muy conservador ¿no? entonces no se puede esperar digamos de personas del Opus Dei que tengan posturas políticas a favor de los movimientos populares es difícil encontrarlo ¿no? más bien estar enfocados en el trabajo con las élites pensando que en el futuro eso va a derivar en mejoras a las condiciones de la gente bueno entonces esos serían los escenarios y el otro punto que me parece muy interesante referiéndonos al caso del País Vasco efectivamente también en el País Vasco hasta donde sé no conozco muy bien pero la cooperativa Mondragón tuvo sus orígenes en algunas actividades misioneras de un cura si no recuerdo jesuita si no recuerdo la marquesuita no estoy seguro pero así empezó la cooperativa Mondragón con algunos trabajadores obreros que finalmente formaron su propia empresa y después creció de una manera pues espectacular como lo sabemos así que bueno quería comentar estos asuntos a ver qué nos puedes qué nos puedes referir muchas gracias 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 por tu visita a la Ibero Puebla y por este trabajo que nos expones en realidad lo que te quiero compartir pues son eso como reflexiones a partir de escucharte en torno al papel de la iglesia católica primero seguro lo tienes en el horizonte la importancia de la iglesia católica digamos la iglesia social a partir de la teología de la liberación en América Latina no sólo en economía social sino para la impronta de movimientos sociales que en ese momento pues emergió con más fuerza en toda la región por los contextos mucho más cerrados y autoritarios que se vivían entonces me parece ahí fundamental este es un punto de partida particular de si hablamos de movimientos sociales en América Latina tenemos que tocar forzosamente la teología de la liberación sino no se entendería y por los mismos contextos cerrados digamos para la participación social esa es una y lo otro es concretamente en economía social pues evidentemente sin las distintas organizaciones y sin este contexto que acabo de señalar para los mismos movimientos sociales de la economía social y solidaria creo importante referir a organizaciones como Cáritas Cáritas que igualmente el propio impulso que tuvo o que ha tenido en esta universidad y me atrevo a decir el sistema universitario jesuita ha sido mucho también de la mano de Cáritas desde desde hace ya un tiempo que se tuvieron los primeros acercamientos pues con los jesuitas para ir dando dando forma a lo que ya en la práctica iban haciendo como ya lo comentaba Gabriel en la propia misión de Bacha y en ese sentido también ya esto es un comentario como de anécdota y con esto cierro cuando yo era coordinadora de la maestría en una ocasión estuve dialogando con se me está yendo si eran hermanos o salesianos eran salesianos y justo estábamos hablando de economía social y entonces pues me referían esto es la doctrina social de la iglesia tal cual así fue la síntesis pues no tengo todos los elementos para decir si esto es la doctrina social de la iglesia ahora me trae ahora que hacer sus matices pero en el sentido de las conexiones las conexiones que tiene el propio impulso no solo de los movimientos de economía social y solidaria en México y en América Latina sino igualmente de las propias experiencias de economía social y solidaria y la relación que tienen fuertemente con distintos sectores de en este caso de la iglesia de la iglesia nada más y el punto de partida que tuviste desde Beber para la ética me parece bastante vaya muy muy bueno como invita a pensar mucho al propio Beber gracias yo tengo un comentario muy breve más bien es como una reflexión que surge a partir de esta primera presentación que haces que me parece sumamente interesante porque justo aquí en México creo que es importante como ponerlo sobre la mesa como el sector social de la economía es decir de la economía social y solidaria se institucionaliza tal vez a partir de gobiernos de derecha y la derecha pues muy ligada al catolicismo en algunos casos más radical en otros no tanto pero justamente como en un gobierno de derecha se aprueba por una mayoría de más diputados de derecha la ley general de economía social y solidaria entonces me parece que eso es muy interesante a partir de lo que tú comentas porque contrariamente a lo que uno supondría que un modelo económico que lo que busca es justamente esta propiedad colectiva y no una propiedad privada estaría impulsado más bien por un sector de la izquierda bueno pues eso no no sucede pues en México esperaríamos hoy tener una economía social y solidaria en primer lugar pero bueno tal vez el origen justamente de la economía social y solidaria es lo que impide pues que se pueda avanzar ahora en un gobierno de las izquierdas aunque por ahí hay huequitos que se están trabajando e incluso muchas de las cooperativas yo diría antes de considerarse economía social y solidaria también fueron impulsadas también por yo diría grupos católicos pero también vinculados a partidos de la al partido de la derecha que es uno en México claramente entonces bueno creo que es interesante conocer esa genealogía porque ciertamente pues la visión y la perspectiva del cooperativismo y de la economía social podrían estar mucho más cercanos diría yo al pensamiento de las izquierdas pero creo que también hay una confrontación también de origen que pudiera estar pero bueno me permite reflexionar eso tu presentación gracias Javier ¿será que hacemos una primera onda para que Javi espera no y ahí la pasamos ¿cuántas horas tengo? muchísimas gracias son comentarios muy útiles lo que decía Gabriel sobre si con mucho trabajo sobre el papel sociopolítico la iglesia no tanto sobre el papel sociopolítico es interesante y sería interesante también históricamente analizar las relaciones entre los dos papeles por ejemplo en Italia en el momento a fines del siglo XIX cuando se desarrolla las cooperativas la iglesia católica impulsa mucho el cooperativismo es un periodo tu ves el unión de expedito es decir cuando después de la unificación de Italia el papa prohibió a los católicos de participar en la vida política así que antes de que lograron un acuerdo con el nuevo Estado italiano entonces será como transferir la acción política al propósito socioeconómico eso es interesante también en cierto modo podemos también analizar los primeros años de un dragón así en contexto de dictadura en España los alcaldes son nombrados por el poder pero en las cooperativas se vota para los dirigentes un poco una forma de la cooperativa como refugio de la democracia también en algunos contextos así que me hacía reflexionar un poco en este socio-político y socio-económico sobre la perspectiva de Berliana un poco la presencia de una ética religiosa en la economía social solidaria la diferencia respecto a la ética protestante bueno sí cuando empezó a trabajar sobre este tema siempre un poco con el caso emblemático de Mondragón en la mente me decía sí ¿verdad? escribió sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo podemos escribir sobre la ética católica y el espíritu del cooperativismo y hay casos en ese sentido con esa idea de una empresa colectiva creo es muy importante con esa idea también del cooperativismo que tiene que tener en efecto en la comunidad repito no solo entre los socios todo esto o sea en Mondragón con el dinero que las cooperativas sosteneron las escuelas en la lengua vasca las asociaciones culturales etc pero profundizando un poco el tema me di cuenta sí pero hay también una ética católica y un espíritu del capitalismo también o sea es un poco lo que podría que hago hay un pluralismo muy fuerte de las éticas de las la interpretación de un mismo corpus doctrinal por actores dentro del mundo católico y estoy seguro que no nos conviene el mundo protestante que es mucho más complicado complejo que hay un pluralismo muy fuerte dentro del mundo protestante también la semana pasada organizamos un seminario en el CIDE sobre la economía social y un compañero de la ENES Morelia Maxime Kiefer que trabaja sobre el turismo comunitario hablaba de cooperativas impulsadas por evangélicos y chapas así que hay un gran pluralismo en ese sentido pero es más lo que tomo de Weber es su idea de las afinidades selectivas hay que mirar también el peso de la espiritualidad de la economía hay que ver un poco esta relación entre religión y empresa y creo que cien años después de su libro el método tiene actualidad la pregunta inicial sobre la cuestión de la laicidad está en tela de fondo de todo esto claro por ejemplo en los casos sobre los que trabaje España y Francia tienen aproximaciones muy diferentes de la laicidad en Francia se viene como México creo con una separación muy estricta en España después del franquismo del nacional catolicismo franquismo lo que se hizo con la constitución como la transición con una transición pactada se pasó a un régimen de laicidad pero como negociado no es un estado profesional pero hay una mención de la iglesia histórica en la constitución y esto sí es importante y hace que creo quizás las organizaciones sociales de la iglesia tengan más peso que en Francia por ejemplo en Francia también tiene mucho peso por ejemplo con la cuestión de la atención a los migrantes en Francia las organizaciones hipocáritas o el diácona son protestantes muy 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 presentes en la atención a los migrantes pero sí esta variabilidad digamos de la regulación estatal de lo religioso sobre el concepto de artesanos de Basman para precisar es un particular contexto vasco es un colectivo de hecho yo trabajé con él sobre su trayectoria después trabajé sobre su archivo hay gente que viene de las economías alternativas hay pues es un colectivo un poco que viene de esos movimientos sociales un poco alternativo que voy a encontrar esta tarde en la segunda charla y que realmente estaban buscando una solución para el cese de la violencia y ese corriente hubo un encuentro con las partes del movimiento armado que querían que querían encontrar una guía para dejar las armas y con una parte del independentismo de izquierdas del país español que también ya habían entendido que ya hay que dejar ese tipo de lucha pero tenemos que encontrar un escenario un relato también una narrativa para salir por arriba como trata se dice ¿no? ya Pablo y ese encuentro fue que hizo que al final la estenificación del desarme de la organización se hizo en el país de las portugueses que es una sorpresa en abril del 2017 y un año después en el 2018 se disolvió la guerra de Italia los sistemas así que es un contexto muy particular y en ese sentido ellos utilizaron esta expresión de artesanos de paz para referirse a su aproximación no sé no sé si respondí pero sobre el contexto sí gracias por el resumen impresionante sobre América Latina y la iglesia y los regímenes políticos sí claro estamos aquí lo poco que podía entender es que estamos aquí en contextos mucho más radicales que en Europa o sea que sea en términos de posiciones políticas de marginación hostial y entonces que lleva también los sectores secriciales a tomar posiciones duras Ineshuaya Curia de hecho era vasco era de Portugalete en Vizcaya y es por esto que el centro que trabaja con los migrantes en Bilbao se llama Ineshuaya Curia porque eso me permite hacer una conexión con la pregunta sobre teología de la liberación ellos en el País Bosco intentaron adaptar al contexto europeo la noción de teología de liberación diciendo no podemos aplicarlo al contexto europeo tal cual entonces en Ineshuaya Curia me hablaron de su pensamiento de Ineshuaya sobre minorías populares o mayorías de contrario mayorías populares y esto ya lo podemos adaptar aquí en el contexto de las nuevas precariedades sociales que están surgiendo muy grandes pero también personas de la clase media que fueron que sufrieron por una crisis económica etcétera así que hay una circulación y eso me interesaría también trabajar sobre esto hay una circulación muy fuerte entre América Latina y el País Vasco de esos conceptos de teología de liberación de cooperativismo estoy sorprendido cada vez que no fue a muchos lugares pero por ejemplo la TOSEPAM me dijeron sí sí vienen aquí los del País Vasco sobre cuestiones de revitalización lingüística por ejemplo fue a yo moratel y nosotros fuimos capacitados de moderador y mi menor aquí trabajo es interesante también ver la circulación en situaciones completamente distintas claro pero hay un transferimiento de conocimiento y todo eso el origen del cooperativismo de monarón sí claramente fue dado por un vicario de hecho era costumario Arisman y Gieta tenía un cargo muy bajo en la institución en la jerarquía de la iglesia y llegó como vicario creo en 41 creo en monarón y llegó en un pueblo destrozado por la de la civil del lado de los vencidos y y se junto con con un grupo de jóvenes la acción católica urea la JOAC y lo que es interesante es que no empezaron por crear cooperativos empezaron por crear una escuela la formación la educación primera y fue como 10 años más tarde que crearon en 56 creo un cortes una primera cooperativa de producción eso es muy interesante y lo que es interesante también pero sobre esto hay una tesis extraordinaria de José Azul Mendi en filosofía sobre el pensamiento de Arisman y Arrieta es que Arisman y Arrieta ilustra ese pluralismo interno del catolicismo pero hasta un punto él mezclaba las influencias la doctrina social de la iglesia claro con su interpretación el cooperativismo internacional el personalismo francés a nivel de Arisman y todo el esprit y todo y dice que leía también el libro rojo de Mahó es completamente atípico es una como una ilustración individual y con un pensamiento del trabajo la ética del trabajo pero operativa muy fuerte bueno ya sobre teología de la liberación sí dice que aquí es un elemento clave estoy leyendo leyendo sobre esto también me interesa la relación entre aquí teología de la liberación y teología indígena que no es exactamente lo mismo según lo que entendí eso me interesa profundizar un poco las relaciones que tiene y sobre Caritas sí claro yo además para mi estudio comparativo que hice Francia España Italia era práctico porque Caritas está dedicada a la diócesis realmente se puede comparar y sí es un actor central y particularmente lo que era transversal es que querían distinguirse de una posición asistencialista puramente caritativo incluso en Bilbao crearon una empresa de ayuda a la creación de empresas sociales se llama Bulsar que también trabaja en América Latina y me di cuenta también que era una organización muy profesional con trabajadores sociales es interesante también en la manera de actuar que la manera de pensar lo que no se puede y sí para acabar sobre gobiernos de derechas que pasan de economía social y solidaria sí bueno de hecho eso también hay un pluralismo ideológico de la economía social y solidaria pero desde el origen de todo el trabajo que viene en Francia dice que la economía social y solidaria entonces se hablaba solo de economía social o sea la economía social y solidaria tendrá más tarde con la vida etc él dice tiene varias fuentes hay el movimiento obrero claro hay el cristianismo social con su rama protestante charlogía cooperativas de consumo escuela de NIM etc hay el solidarismo que sería un bourgeois más importante al Estado y dice hay una rama liberal también el pensamiento liberal de la economía social y eso lo mostraron también autores como perdón son franceses el Mathieu Elie y Pascal Morellier que hicieron un libro en el 2013 un poco provocativo pero muy bueno diciéndonos que no hay unidad de hecho de la economía social y solidaria sí que se asocia a esos últimos años por ejemplo el ecologismo político está muy metido y seré entre las políticas públicas pero también yo creo el hijo del presidente Sarkozy que cuando era presidente de un departamento de una provincia pues tenía una política de economía social y solidaria pero que era más en un sentido de empresa social pero en un sentido liberal de la empresa social sí una empresa que puede tener que puede ser una empresa capitalista que puede ser tener una gobernanza de empresa clásica pero que hace algo de social que dedica una parte de sus fondos a conservación o incluso cooperativas que es muy distinto a la aproximación de la economía social y solidaria que existe sobre las reglas de gobernanza internas el reparto de trabajo del capital pero sí este o sea ese pluralismo de la manera de entender bueno eso que se daría también lo que vamos a ver muchísimas gracias por su participación de verdad es muy importante porque efectivamente nos recuerda las aportaciones que hace el catolicismo social justamente a la economía social entonces nada más yo quisiera hacer una pregunta espero que esté como en el marco de lo que también nos comentó y nos explicó por ejemplo hablaba de una postura radical y liberacionista y pues desde una propuesta de una pedagogía de la paz y la solidaridad entonces mi pregunta va hacia qué otro tipo de posicionamiento ético-político pueden tener esta postura tomando en cuenta que por ejemplo aquí en América Latina y seguramente en otras partes pues hay una postura también antipatriarcal anticolonialista en donde lo que también pone en el centro pues es a la madre tierra entonces quisiera saber si si esta postura radical y liberacionista va más allá de de ser una una sola cuestión de de ser antisistema entonces esa sería mi única pregunta muchas gracias ¿alguien más? bueno siguiendo un poco la reflexión anterior creo que voy a que profundizar en la conflictividad entre las concepciones me imagino que hay tensiones entre estas concepciones no no más como clasificarlas sino ver qué tensiones hay y cómo se dan en el terreno de la de la de la economía social y también creo que es interesante que vienes del centro Emil Durkheim y eres más beberiano entonces yo creo que había que reinsertar también a Durkheim en esta en esta perspectiva precisamente para ahondar sobre la división social y la división sexual al interior del trabajo de todas estas experiencias de economía social creo que hay esto había que reintegrarlo también en esta perspectiva y por último una pregunta más personal por tu teléfono pero tengo sino este ¿cómo llegaste tú a este a este cómo te interesaste por la esta investigación tanto de la economía social como del papel de la de la iglesia católica en la economía social? a mí me ha impresionado mucho el interés que he encontrado en muchos investigadores laicos en cuestiones de iglesia Daniel leye está que también es muy conocedor de la historia de la compañía más que cualquier jesuita a veces ¿cómo llegaste tú a estos temas? ¿cómo llegaste a interesarte a este tema de investigación? gracias Miguel me gustaría también retomando algunas de las cosas que se planteaban también hacer un comentario en esto de la lógica de cómo y por dónde vienen como estas perspectivas colectivas que como bien decía Xavier pues no solamente es católica es decir desde Marx ya podemos entender la lógica de las bibliotecas comunas ¿no? asociadas o sea Kropotkin también hablaba de esta lógica también cooperativista aunque a lo mejor no se denominaba como economía social los soviets como concepto digamos también tienen esta lógica ¿no? de un espacio democrático colectivo donde los trabajadores y las trabajadoras van a tomar la decisión entonces es decir y con regresando a lo que se mencionaba ¿no? de la de la teología de la liberación pues son todos esos factores que van confluyendo ¿no? donde también estábamos en un momento donde si bien la secularización ya era importante no tenía los mismos entornos que hoy día ¿no? es decir esa mezcolanza política religiosa pues estaba en todos lados ¿no? y unos rechazaban quizá a veces a las iglesias otros las adoptaban pero entonces como que creo que hay varias matrices de las cuales se fue nutriendo ¿no? donde el catolicismo hay sí social sí fue generando una propia perspectiva pero también tomando en cuenta todos estos elementos ¿no? y finalmente lo que decía Marcela ¿no? de cómo los los gobiernos de derecha en México fueron los que fueron desarrollando estas políticas también creo que si bien es completamente cierto también creo que tiene que ver con el contexto político en el cual gobernaron ¿no? o sea teníamos el zapatismo que estaba muy fuerte muy presente teníamos también el caso de Oaxaca ¿no? y la APU y todo lo que había sucedido entonces también eran esos momentos donde esta mezcla se va dando ¿no? donde al final ellos toman las decisiones porque eran hombres ¿no? pero también tenía que ver con un empuje ¿no? o sea por ejemplo los neozapatistas nunca han hablado de economía social creo que con esta lógica como de hacerse a un lado ¿no? de pararse a pesar de esta dinámica tan interna que tienen como ya mencionaban con Tatic Samuel Ruiz ¿no? pero también como diciendo queremos alejarnos de estas perspectivas más conservadoras y si no más de estas lógicas políticas ¿no? entonces hablan de cooperativas entonces es como toda esta confluencia de situaciones que hace tan interesante y tan rica el diálogo ¿no? donde hay como estas paradojas como decía Mancela ¿no? la derecha termina imponiendo o bueno desarrollando una lógica legal pero también una lógica muy acotada ¿no? por algo hablan del sector social de la economía en la ley y no de la economía social y solidaria o sea ya es una perspectiva donde tienen que reconocer cosas pero lo menos posible entonces bueno nada más como aportando un poco a lo que ya se venía diciendo muchas gracias sobre la postura radicar un poco cuáles son los demás los otros problemas públicos sobre los que intervienen sí claro en el caso en el caso vasco por ejemplo están muy metidos en la cuestión de la gobernanza interna de la iglesia y del papel de las mujeres el papel de los laicos y suficientemente el papel de los laicos mujeres y hay una sí un trabajo político diría muy fuerte de esa corriente que además tiene que ejercerse en una sociedad donde hay por ejemplo un movimiento de apostasía en el señor 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 entre otros de los movimientos feministas o sea que están realmente en lucha con la iglesia constitucional y esas corrientes tratan de desde el interno de la iglesia de cambiar un poco es un viejo debate pero sí es uno de los temas y yo esa cuestión del género no le trabajé suficientemente como siempre pero sí pero porque también en los movimientos de protesta del clero constitucional etcétera las condiciones más visibles pero había un trabajo invisible de las mujeres incluso en los movimientos de acción católica muy importante un ejemplo en el país vasco-frantés como en el mundo entero al final de los años 60 después del 68 hubo grandes debates incluso en los movimientos católicos en la acción católica rural hubo un movimiento muy fuerte de contestación contra de protesta contra el modelo eclesial contra el modelo económico contra el monopolio de un sindicato agrario y contra en la cuestión máscara y eso al final esos debates internos a la acción católica desembocaron en 1982 en la creación de un nuevo sindicato agrario que ahora hace parte de la vía campesina está más en esa pero el debate primero surgió en la acción católica y es donde aprendieron también donde se politizaron en el buen sentido de términos donde empezaron a hacer encuestas de sociología rural ver buscar actuar se formaron y digo esto porque hubo un grupo de mujeres muy activas las campesinas y ellos fueron esto lo explicaron repitientemente son las mujeres que al final eran los hombres y ya tenemos que salir del sindicato del mundo necesitamos una ruptura una decisión muy 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 difícil porque era Francia era un sistema corporativo de acuerdo con el Estado y un sindicato para toda la política agrícola y este papel de las mujeres sí no hemos trabajado tensiones tensiones entre las tensiones sí claro es por eso que por ejemplo hablé cuando hablé sobre el tema de la paz y de los obispos que trabajaban en la postura deliberativa hablé de los penúltimos porque los últimos que se nombraron desde el 2008 2010 en la diocesis de Bayona y en la asociación es otra tendencia claramente eso que eso que la religión llamaría una tendencia neorestitucionista que no da prioridad a las cuestiones sociales que se centra en lo espiritual y en una como una postura así evangélica del sentido protestante de conquistar mercados religiosos de luchar contra la secularización entonces de hecho los sacerdotes que eran más metidos en las cuestiones sociales económicas y de paz que entrevisté yo o son muertos contienen más de 80 años las nuevas generaciones están en un poder completamente diferente y esto crea tensiones esto crea tensiones con ese ese mundo del catolicismo social muy arraigado en un territorial muy inculturado ¿no? que asocia cultura vasca y Vaticano II conciliar en ese sentido y están en tensión ahora en esas dos diarias después habría que ver pero sí sí hay tensiones entre los y otros sí y Dürken soy más beberiano pero fue director del centro de Dürken pero podemos tomar un poco de Dürken y un poco de verdad también pero no sí la división social y la división general y porque me interese a esto sí es una investigación completamente a contra corriente y ya se tiene ese cambio no no su debía una trayectoria personal familiar yo vengo de una familia del país vasco francés con familia de esquema clásico campesinos los padres mías abuelos eran pastores y emigraron a Estados Unidos como pastores en esos tiempos los vascos emigraban de hecho familia católica mis padres son de la generación que vivió el concilio un artículo que platican dos cuando se tradujo la liturgia en vasco cuando había toda esa idea de inculturación de 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 del racismo ¿no? y sí pensó que nos transmitieron algo y yo y cuando hacía un poco la genealogía histórica de todos los movimientos campesinos obreros etcétera del país es como siempre una corriente de la iglesia aunque sea muy marginal pero sobre todo también no y sí sobre el evangelismo de las fuentes de la iglesia española sí pero añadiría aún más que el pluralismo está dentro de cada fuente habremos del mundo católico del pluralismo pero en el movimiento obrero también saben que esto lo encuentro también hay un un gran debate sobre el mundo cooperativista ¿no? como es Maxi una tendencia que va a ver que dice sí un cooperativista es una manera de transformación social ya lo aplicamos dentro de la empresa y no pasamos esa emancipación cooperativa y había otra corriente revolucionaria que decía no eso es reformismo eso es cambiar las relaciones del poder dentro de la empresa sin buscar cambiar el entorno capitalista nosotros hacen una cooperativa construyendo autógrafos pero después los tienen que vender y hacen como los demás en el mercado es un debate siempre muy vivo en el sindical como la popular en el sindical y por ejemplo hay argentina pero aquí también empresas recuperadas y hay una parte de ese mecanismo que sí con el modelo cooperativo como pero hay otros y esto fue visible por ejemplo cuando el fondo de un grado empezó internacionalizarse mucho y hay un documental que explica esto donde compraron una grande empresa en Francia de hecho hubo un debate entre los cooperativistas de Mono Aragón y los sindicalistas de la empresa y fue muy interesante porque en ese documental se hacen entrevistas y el gente de Mono Aragón que se y yo yo ahora soy como un patrón soy cooperativista de Mono Aragón pero soy un patrón para esta empresa que hemos colocado en Francia que era más grande que nosotros y hay sindicalistas en Francia que son interesantes algunos que dicen bueno yo si me daban la posibilidad de ser socio de la cooperativa de Mono Aragón yo sería muy feliz pero otros que dicen también yo no sé yo soy el no es mi concepción de la democracia social no quiero volver a ser un patrón y nada estoy a decir que si tomamos cada fuente tan motiv encontramos esos debates fuertes todos y cada mundo